Eres mi bien De negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No, necesito ir al cielo tisu Salva mía La gloria eres tú De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres un encanto Eres mi ilusión No, 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 no Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No, necesito ir al cielo tisu Si alma mía La gloria eres La gloria eres Colombia Llegios De la gloria 한 Gras